bienvenidos a tu canal zozobrita music radio la reacción de seki vicini a este junte histórico entre roche rd y el alfa el jefe todos sabemos de que seki vicini tiene una bonita amistad con roche aunque el momento lo vemos tambaleando que tú me tiré yo te tiro pero también sabemos que seki vicini desde sus inicios hasta el momento nunca ha tenido un acercamiento con el alfa producto de rivalidades de hace mucho tiempo pero vemos que seki vicini como que él está bajando a eso que incluso hace una semana usted vieron que se viralizó un vídeo donde el alfa y él estaba en una discoteca y no se hablaron ni nada pero aunque no se hable ni hagan coro ni ni si lo vean junto eso nos quita de que cuando pasa algo hermoso se deba de aplaudir y seki vicini es un tigre que tiene los pies puestos sobre la tierra y sabe que el movimiento necesita de grandes colaboraciones al ver la noticia y las imágenes de roche rd y el alfa en el estudio vemos que seki vicini la publicó en su cuenta de instagram y la acompañó con el siguiente mensaje que dice que el movimiento crezca a su máximo esplendor esta promete dejando claro de que el movimiento está creciendo mucho y de que esta colaboración de roche y el alfa promete mucho sé que es uno de los que dio el visto bueno aunque como ya yo le dije hay muchos que no le dan el punto positivo por diferentes razones que la estoy explicando en el canal principal sobre también si radio que te invito que te des una vueltica por allá así que tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a la relación de seki vicini recuerda suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te me bendiga en grande